El nuevo tráiler de Power Playtime esconde un montón de referencias y detalles ocultos Por si se te han escapado o no te has enterado, en este vídeo los vamos a ver todos Cuidado porque empezamos fuerte, en este nuevo tráiler aparece el experimento 1006 O más bien, su creación Como ya vimos en el anterior tráiler, esto se trata de un culto ¿Os acordáis que vimos las sombras de esta misma imagen? Bueno, pues ahora la tenemos completa La mayoría son criaturas sonrientes, mutiladas, pero también está Hagi Está PJ Puga Pilar, está Candy Cat, Boxy Boo, Bron, está hasta Mommy Long Legs ¿Pero os habíais fijado de algo muy importante? Nunca habíamos visto el esqueleto de un humano en Poppy Playtime Y esta vez lo tenemos ahí liderando la estatua En la boca de PJ Puga Pilar En la boca de PJ Puga Pilar Es un obrero de Playtime Co Asesinado seguramente por el experimento 1006 Ya sabemos que el experimento 1006 se esconde en cuevas, se esconde donde puede Y en este caso, esta es su zona de convivencia Vamos con la curiosidad número 2 ¿Quién pensáis que es este personaje que se encuentra atado? Yo a primera vista pensé que podría ser Huggy Buggy o Kissy Missy Pero no, aquí tenemos dos posibilidades Es uno de los Smiling Critters Aunque con ese tipo de orejas, únicamente podría ser el perro Dentro de los Smiling Critters Si os dais cuenta, tiene como las orejas puntiagudas El único que más o menos podría tenerlo así es el perro Y tampoco me convence mucho Fijaros las demás criaturas sonrientes El cerdito, el gatito, el oso, el unicornio y el pajarito Ninguno de ellos parece ser este que tenemos aquí atado Me da la sensación de que es un nuevo personaje Fijaros abajo, la especie de piernas que tiene Es como que le sale aquí, en la zona del muslo Como que hubiera un traje, como que tuviera un traje o algo Ya digo que yo, me da la sensación de que es un personaje nuevo Está todo lleno de sangre Está atado y mutilado Parece ser que va en contra de Catnap Si pensáis que es otro, déjame en los comentarios Que ya sabéis que siempre os contexto Con mucho contexto Curiosidad número 4 Este televisor que veis aquí Es únicamente de información No es un televisor que usarían en Playtime Co Para que la gente disfrutara No, es un televisor de información ¿Y cómo lo vemos? Pues fijaos, no tiene botón de encendido y apagado Como ya vimos en el ARG Además, misteriosamente se llama Popitron 502 He buscado en Google Que es esto de Popitron 502 Y me lleva a Popitron 502 Pero nada en especial Al igual que le he preguntado a ChatGPT Y si le pongo que significa Popitron 502 Únicamente me dice que pertenece al videojuego Popitron 502 Lógicamente Pero bueno Eso significa que está muy unido Popitron 502 La palabra Popitron 502 Hmm, sí, sí La compañía se fundó en 1930 ¿Qué significa eso? Que esta grabación ocurre 65 años después De la creación de Playtime Co Y también ocurre dos años después De la llegada de Buxibu Buxibu, como ya sabemos Apareció en el año 1993 Según mi base de datos de Popitron 502 Es el último muñeco que conocemos Según el año Algo muy curioso es que esta hora de salida A las 11 EST He calculado y me parece que es la misma hora A la que ha salido el trailer Rompiendo así la cuarta pared Los de Popi y Playtime Si os dais cuenta Esta televisión es completamente diferente A las que estamos acostumbrados Cuando metemos el VHS en el videojuego Ya digo que con esta tele no se puede interactuar Es una tele únicamente de información Para los trabajadores Nos están diciendo Sistema de alerta de emergencia Efectivo El 8 del 8 del 95 A las 11 En punto Abajo está escrito Emitir una alerta de peligro Para fuerza laboral Entiendo que fuerza laboral Significa llamar A los más fuertes de Popi y Playtime Para esta emergencia Que está ocurriendo Y a quien llamarían Pues seguramente a los trabajadores Que están entrenados Para luchar y matar Y a los muñecos Que aún fueran fieles A Popi y Playtime También me llama la atención Que hay ciertas partículas Por el aire Ciertas partículas en el aire Como que estuviera infectado No parece que sea gas de amapola Pero sí parece algo Que se encuentra en el aire Algo así como cenizas Y mientras estamos viendo todo esto Si os dais cuenta En el fondo de la pantalla A la izquierda Hay una sombra oscura Moviéndose Esa sombra oscura Sin duda Es Catnap Es la primera vez Que vemos a Catnap Moviéndose a cuatro patas Como un animal Lo veis Aquí a la izquierda Y después de ver esto Cambian rápidamente A un color rojo Mucho más llamativo Un color rojo De peligro El color de la sangre Algo está ocurriendo Dentro de Popi Playtime Y que me decís Abajo a la derecha Donde pone Playtime Co La marca de Playtime Junto con un animal Parece A mi me parece Que es el conejo De las criaturas sonrientes Con la boca abierta Se me parece bastante Aunque cuando hago zoom Es como que pierdo Un poco la visión Y justo después De esta pantalla en rojo Nos aparece un mensaje Mensaje que nos dice Si hemos escuchado Las noticias Entiendo que se refiere A las noticias De todo lo que está ocurriendo Dentro del mundo De Popi Playtime Además estos mensajes Los manda alguien A través de las televisiones ¿Os acordáis? En Project Playtime Como después De mensajes importantes Alguien escribía Que si le oíamos Hay personas Que se intenta comunicar Con nosotros Y nos están mandando mensajes Más adelante Veremos que este texto Pasa a rojo Cuando está en rojo Ya no son esas personas Da la sensación De que en rojo Es cuando está Canned up Detrás de todo esto Después lo veremos Curiosidad Número 5 Esta imagen Podría usarse Para un vídeo entero Pero vamos a analizarla Muy rápido Lo primero que me llama La atención Es que como siempre La casa parece Que tiene vida ¿Os dais cuenta? Arriba Donde está Popi Los dos ojos Que parecen las farolas Los dientes Y la boca Siempre lo hacen así Todas las figuras gigantes En Popi Lo hacen Para que parezca Que tengan vida propia Eso no es casualidad Además si miramos alrededor Hay una falsa esperanza De libertad ¿Os dais cuenta? Arriba hay un búnker Un búnker Completamente de metal Donde nadie puede salir En la zona de arriba Está lleno de metal Está completamente cerrado Pero en las paredes Las paredes a los lados Completamente llenas de nubes Pero todo está pintado Parece un paisaje Parece el cielo Pero realmente no hay nada De eso Quieren engañar a los niños Quieren engañar a los que están dentro Quieren dar una falsa sensación De libertad Porque si os dais cuenta Arriba hay pintadas estrellas Hay estrellas en el cielo Hay nubes También hay árboles falsos Como ya vimos En anteriores teasers Es cierto que hay árboles reales Como este de la derecha Y este grande de la izquierda Y esto me lleva a la siguiente pregunta Estos árboles están muy cuidados ¿No os parece? Están muy cuidados ¿Quién se encarga de cuidar los árboles? ¿Quién se encarga de encender las luces en las farolas? ¿Quién se encarga de las florecitas? Aquí hay unas macetas con unas flores ¿Quién se encarga de cuidar estas flores? Y más curioso me parece aún Una amapola perdida Aquí al fondo a la izquierda ¿La veis? Una pequeña amapola Si os dais cuenta Poppy está muy relacionado con la amapola Con el polvo de amapola Y con usarla para fines científicos Y vamos con algo de lo que ya avisó el gran Ginichi Que además justo lo hablé hoy con él Me recordó que él hace mucho tiempo Ya se fijó en este pañuelito Que encontrábamos en Playtime capítulo 2 ¿Y sabéis dónde lo hemos encontrado esta vez? Bueno, lo ha encontrado Ginichi Que ha sido el que me ha avisado Pues fijaos Justo aquí En el toldo de la derecha Este toldo no sé si lleva flores O sea, si lleva estrellas Pero sí se parece bastante Donde tenemos muchas flores también Es en el tejado Flores de Poppy Una por aquí Otra por ahí Otra por ahí Y este tejado parece que no tiene Ya hemos dicho que hay falsos árboles Mezclados con árboles reales Justo aquí tenemos una mochilita de Buxibú Con la estrella Ahí Si hago zoom No se ve muy bien Pero ya os digo yo que sí Es la mochilita de Buxibú con la estrella Que ya la vamos a ver más adelante Por cierto Y para terminar con esta imagen Fijaos que la puerta no está centrada ¿Y por qué digo eso? Sinceramente tengo un trauma Un toque Ya que esta columna no está nada centrada El posa manos va directamente hacia la columna Pero es que este posa manos Va directo hacia la pared Tenemos la columna en el otro lado Buf, está muy mal hecha esta casa Estoy seguro que esto no es casualidad Todo ocurre por algo en Poppy Playtime Curiosidad número 6 Vamos ahora con otra imagen Que parece ser de la habitación Cuando estábamos dentro Cuando estábamos dentro de esta casa Lo hemos visto exteriormente Y ahora interiormente Vemos una habitación completamente destrozada Una habitación donde ya vimos Que dormían los niños Habitaban los niños Ahora no queda nadie Por supuesto Está todo destrozado Creo que nunca hemos visto en todo Poppy Playtime Una casa tan destrozada Como siempre Muñecos con las cabezas arrancadas La electricidad apenas funcionando Literas por todos los sitios Y vamos con la curiosidad número 7 Vemos un coche Un cochecito Ahí está A la izquierda Os veis un cochecito de Fórmula 1 De Hagi Baggi Y pone Playtime Esto es en otra habitación Diferente Además por primera vez Vemos la máscara Y es la zona donde vamos a coger la máscara Aquí será Donde captaremos nuestra máscara Para poder usarla Y evitar el gas Esta es la máscara Que ya vimos desde el primer teaser trailer Que nos enseñaron en Poppy Playtime Que fue espectacular En la curiosidad número 8 Vemos a todas las criaturas sonrientes Pero ojo Sin duda El líder es Karnab Como siempre Nos lo muestran en el medio Liderando a todos los demás Por ejemplo El elefante casi no se ve Como si no tuviera importancia El perrito siempre a su lado Como si fuera su rival número 1 Y además En esta zona En esta imagen Si os dais cuenta No vemos ni una criatura sonriente Colgada Son todos Son todos Los otros muñecos de Poppy Playtime Es decir Tenemos a Boyboot A Bunzo A Bron A Candy Cat Pero no vemos ni una criatura sonriente Colgada ¿Sabéis por qué no? Porque son ellos mismos Y no les gusta colgar A los de su especie Curiosidad número 9 Si os dais cuenta Las letras poco a poco Van cambiando hacia rojo Al principio eran muy blancas Y poco a poco Se van difuminando Hacia el color rojo Ya hemos dicho Que blanco es cuando Nos están intentando ayudar Y el rojo va hacia Catnap Dice que estos niños Han sufrido Nos están indicando algo Que ya sabemos ¿Verdad? Curiosidad número 9 Hay un cartel Que dice que por favor Permanezcan en sus camas Siguiendo el protocolo De apagado de luces Es decir Estos niños No tenían ninguna libertad Siempre tenían que seguir Un protocolo Protocolo para todo Para que nadie saliera herido O quizás sí Curiosidad número 9 Quiero que os fijéis En esta voz Esta voz no es de Catnap Ni es del 1006 Es de otro personaje Que está hablando De Catnap Ya que dice que El prototipo Es su dios Catnap Adora al 1006 Como ya vimos Y esto es lo que hace A los herejes Con los herejes Se refiere a alguien Que no sigue Sus creencias A eso le llaman herejes Esta frase que nos dicen Justo después Dice Estos niños crecen con hambre No entiendo muy bien Que quiere decir con ello Es lógico que los niños Crezcan con hambre Pero creo que tiene Un doble sentido Que más adelante Entenderemos Ahora sí nos habla Poppy Y nos dice Lo siguiente Lo que está pasando aquí abajo Es más grande que todos nosotros Te necesito Curiosidad 10 Hay un punto donde Poppy Nos dice varias frases Que quiero que oigáis Lo que está pasando aquí abajo Es más grande que todos nosotros Te necesito Así podremos vengarnos De esos monstruos Que te han torturado Que nos han torturado Con esto se confirma Que parece que Poppy Está de nuestro lado Al igual que Kissy Missy Que está con ella Y nos está diciendo Que les han torturado A ellos Y a nosotros Es decir Lo más probable Es que nosotros Como muñeco Hayamos huido de la fábrica Por eso volvimos después Para ayudarles Y luchar contra todos los malvados Que aún siguen existiendo Sin duda Esta frase significa eso Hay que vengarse De los que nos han torturado Tanto a Poppy A Kissy Y al propio Player Curiosidad 11 Como ya os dije antes Las letras cada vez Se tornaban más rojas Y ahora por fin aparece La hora de la alegría Llega La hora de la alegría La hora de la alegría Ya sabemos que está Muy unida a Catnap Y es por ello Que ahora es Catnap El que se está Comunicando con nosotros Curiosidad 12 Este teléfono Lo vimos por primera vez Tirado En el antiguo Teaser trailer También lo vimos En Project Playtime Es el teléfono que cogemos Y aquí parece ser Que va a ser importante En este nuevo capítulo Curiosidad 12 Ahora nos empiezan A lanzar frases Como celebra Algo así como Celébralo Son todas de Catnap Además La hora de la alegría Está llegando Celébralo También dice Alégrate Celébralo La hora de la alegría Llega Es todo a lo que se refiere Catnap Siempre está con La hora de la alegría La hora de la alegría Imagino que es cuando Te lanza el gas Somnífero Escuchad ahora Lo siguiente Que dice Poppy El prototipo tiene que morir Por todo Por esto Es decir Curiosidad número 14 Aquí nos dejan claro Que hay dos bandos El 1006 Junto a Mommy Y Lonelix Junto a las criaturas Sonrientes Que le adoran Y por el otro lado Tenemos a Poppy Y a Kissy Missy Seguros Y quizás A Hagiwagi Aunque lo de Hagiwagi No está muy claro Ya que nos atacaba En el capítulo 1 Pero más adelante Sabremos el motivo Sin duda Por esto que dice Poppy Poppy está con nosotros Intentando ayudarnos O eso Es lo que quieren Que creamos Curiosidad número 15 Y por fin Vemos a Catnap Es enorme Es enorme Parece un orangután Con esos brazos Esas piernas Esa cola La mirada perdida Como ya la habíamos visto Completamente blanca Es una criatura gigante Es un big body Y parece ser Que va en contra De Poppy Y de Kissy Missy Y como ya sabíais Muchos Este capítulo 3 Se llama Sueño Profundo Y lo peor de todo Es que no nos han dado La fecha de salida Del capítulo 3 Todavía No, no lo han dado Ya os dije en otro vídeo Que puede que se atrase Ya que ha habido Problemas internos En la compañía Pero todos esperamos Que aguante Os voy a dejar al final Un resumen del capítulo 2 Y capítulo 1 Si queréis Jugar al capítulo 3 Sabiendo todo lo que ha ocurrido antes Y recordarlo Aquí tenéis el vídeo No seas perro Se lobo Y únete a la manada No seas perro No seas perro No seas perro Gracias.